¿Qué tal mis amiguitos de YouTube? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos nuevamente subiendo los peñascos Ya que vine nuevamente a buscar lo de los cocolmecates No quiero quedar con las ganas de mostrarles lo que es un camote de un cocolmecate Pues aquí estamos nuevamente subiendo los peñascos Pero la verdad me pongo abusado porque luego las serpientes están tombadas sobre lo que es esta piedra miren Esta que va acá Ya que son reptiles de sangre fría y necesitan calentarse y por eso me pongo abusado igual Ya que normalmente siempre vengo solo a estas exploraciones a buscar acá Pues Hay una cueva que es Miren, por acá está parte de la malla que está tumbada hacia abajo de los peñascos. Pues obviamente por allá pasan los carros, miren. Miren, aquí fue donde era el anclaro con cables de acero, miren. Y de ahí está tumbada hacia la parte de abajo. Por allá se llegan a escuchar los carros. Miren, por allá está lo que es la... Como los peñascos. Por eso tengo cuidado también a andar caminando acá en esta zona. Porque la verdad está bastante peligroso. Miren por allá, como se mira. Por allá está una subidota. Donde sigo esta parte de acá del camino. Y por acá andamos. Andamos observando. Y me desmisiono, miren. Hay que subir todo esto. Miren, todo está bastante empinado. Miren, todo para que se den una idea. Ahí está la autopista. Allá está la malla que les comentaba que está tumbada hacia abajo de los peñascos. Y por allá pasan los traders. Y por allá pasan los traders. Ya es pura subida. Nuevamente, otra subidota. Y por allá está parte del acantilado. Por ahí se haga apreciar. Por acá está la bajadota. Por allá está. Gracias. Gracias. Aquí se aprecia una cuevita. Y acá todo está a la orilla de los peñascos. La verdad está bastante empinado. Y bastante peligroso. Por acá están las heces de un animalito. Por allá de andar comiendo. Por ahí está otra cuevita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra cueva Otra cueva Otra cueva Otra cueva Otra Otra No, no, no. 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 Nuevamente alguien se adelantó y pues ya cortó todas partes de los cocolmecates que tenían que haber estado acá. Por ahí se nota. Ya cortó varios. Esta persona que pasó por acá vino haciendo camino. Lo voy a seguir buscando. Sé que esta persona que anda por acá, pues sí sabe buscarlos, sabe dónde encontrarlos, ya que íbamos siguiendo el camino y la verdad arrasó con todos los que estaban cerca. No dejó acá. No dejó ni uno. Aquí estamos. Y aquí encontré otro cocolmecate, pero pues voy a proceder a desenterrar lo que es el camote. Espero que ustedes vayan apreciando. Espero que ustedes vayan apreciando. Pues ya llevo una parte. Ya llevo una parte. Pues ya llevo una parte. Pero está bien agarrado. Ya que sus raíces son bastante duras. Miren. Miren. Ya se va viendo. Miren. Ya se va viendo un poco lo que es parte de su raíz. Y pues vamos a seguirle dando un rato más. Pues ya casi lo desentierro. Está bastante grande, miren. Al menos tiene como 25 o 30 centímetros la raíz. Eso. Ahora está bastante duro. Bueno, miren. Ya la he desenterrado totalmente. Este es el famoso camote de cocolmecate. Que sirve para curar los riñones. Y por ahí escuché. Bueno. Más bien yo vi un video donde dice que sirve para la leucemia también. La verdad quién sabe. Pero de que para los riñones sirve, sí sirve. Ya lo he visto en muchas partes. He empezado a ver un poco de lo que contiene este tipo de raíz. Y dicen que sí sirve para eso. Ya son muchas personas lo que. Yo veo que. Que comentan que este sirve para eso. Por medio de. Luego investigo. Pues me lo voy a llevar. Y después lo pongo a secar. Y posteriormente. Pues una persona que esté mala de los riñones. Pues le voy a dar de este. De esta famosa raíz de cocolmecate. Y pues. Vamos a seguir con. Vamos a seguir adelante. A ver que seguimos encontrando. Bien. 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 Bien.